Los veleristas son caminantes del agua, navegantes, fuertes, flexibles, rápidos, resistentes. Las mujeres y los hombres de hoy, todos los días entrenan, perfeccionan su mente, su cuerpo, tienen disciplina, concentración, método, estrategia, viven afrontando adversidades y superándolas. En G-TAC nos comprometemos a contribuir con soluciones tecnológicas que apoyen en la gestión y el análisis, brindando seguridad y control a proyectos con retos desafiantes. Es por esta razón que se ha interesado en la problemática que le plantea Somos México, asociación civil que apoya a jóvenes veleristas con miras en los Juegos Olímpicos. Somos México es conducido por Tania Elías Calles, velerista mexicana con múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, así como cuatro participaciones en Juegos Olímpicos. G-TAC, Easy Wind y Gamer Johnson hicieron una alianza atendiendo a nuestras necesidades y ofreciendo una solución de gran importancia para el desarrollo de los atletas de Somos México rumbo a los siguientes Juegos Olímpicos de París 2024. Cuando estamos en la competencia, sin estas herramientas tecnológicas, digamos, básicamente amarro un estambre a una pluma y la pones arriba de tu cabeza, frente al viento y con una brújula de mano y mides la dirección del viento. Nos caracterizamos por combinar la tecnología más innovadora necesaria para afrontar los ambientes más extremos y adversos. Contamos con equipos de alta tecnología, sofisticados y con certificaciones militares que normalmente aplicamos en diferentes verticales, tales como manufactura industrial. Creada con especificaciones a la medida, en base al ambiente y necesidad del software que tenían los atletas. Además, hemos incluido un acoplamiento de nuestro socio Gamer Johnson, diseñado especialmente para ambientes marinos y embarcaciones. Y finalmente nos contactamos con Easy Wind para contar con un software que brindara los datos meteorológicos de los que carecían los atletas para mejorar su desempeño. En su cuerpo habita la fortaleza, el conocimiento, la técnica, la estrategia, la táctica. Saben optimizar sus recursos corporales y técnicos. Son mentes y cuerpos superiores de alto rendimiento. Gamer Johnson ha diseñado una pantalla que es totalmente elegible bajo la luz del sol. Gamer Johnson es una tableta robusta, soportada por un acoplamiento de activivibraciones y muy potente, ya que tenemos la certeza de que todo tipo de software correrán sin problemas. Con la solución de G-TAC logramos que los veredistas tengan todo bajo control. Usando la ciencia y la tecnología, alcanzan un gran nivel de competencia. Son las puntas de lanza del progreso humano. Es poder estar en el agua y poder estar dando la mayor información posible. Para que ellos cuando tengan que tomar esa decisión en dos segundos, tomen la decisión correcta. Nuestro entrenador ha podido estar usando las computadoras, así como el programa de Easy Wind. Y bueno, podemos analizar el viento en tiempo real, cómo es la dirección y la intensidad. Entonces, es increíble poder estar navegando y analizando las condiciones de viento y así podemos ajustar el velero. Entonces, la verdad es que tener esas gráficas en la computadora es una maravilla para el equipo de alto rendimiento de vela. Hay muchas herramientas, sobre todo hoy en día, con la tecnología y con las posibilidades que hay ahora con el desarrollo, que hacen los avances hacia el performance de los atletas mucho más efectivo. La tecnología, teniendo una estación de meteo en la lancha y teniendo las tablets, las computadoras que estén listas en el clima que sea, porque estamos arriba de una lancha con agua, con olas, con viento, con frío, con miles de factores que nos rodean. Y poder recopilar esos datos sin tú tener que estarte distrayendo y poder aprovechar muchas más cosas visuales y comunicación con tu atleta, eso hace la diferencia del juego. Eso te hace competir contra los mejores del mundo uno a uno. Los navegantes de hoy podrán vencer los desafíos extremos. Cuentan ahora con los datos en tiempo real para conocer la dirección del viento, las corrientes y el estado de la embarcación. Ya no dependerán de la suerte o de su intuición. La tecnología y la sinergia de estas tres compañías que nos da es una herramienta donde nos deja quitar muchas incertidumbres a la hora de tomar decisiones, lo cual nos hace tomar decisiones más acertadas en la cancha de regatas. Cuando estás en el agua todo es muy ambiguo, todo es muy difícil y ahora con la tecnología podemos medir cada vez más todos los aspectos que hay en nuestro deporte de la vela. G-TAC. Más alto. Más rápido. Más fuerte. Todo bajo control.